Un maletín lleno de colores y países y una pausa en el camino para la reflexión acompañan mi peregrinaje. Pintar en tránsito es mi estilo, poner mi oído contra la tierra para sentir el corazón de los pueblos y que sus latidos se impriman en mis telas. Hoy aquí, mañana allá, un ayer irrecuperable que se fuma detrás de mí, un presente con sus desafíos. Yo considero que mi padre fue un gran maestro de la vida. No solo para mí, sino para las personas, porque con cada persona que yo me encuentro, todos los días hay un mensaje. O que mi padre lo ayudó con esto, o que dejó una pintura, por ejemplo, en Sarandí del Gí, en lo de Torres, donde paraban los ómnibus, y papá pintó un mural, o en el Tala, que estuve hace poco, y había un mural que era un pedazo de lo que él había pintado para Omar Gutiérrez en el Canal 4. O sea, en todos los lugares que yo voy recorriendo cuando pinto en las escuelas, siempre hay alguien que me dice, yo conocí a tu papá, tu papá me regaló un dibujo, o tu papá me pintó un mural en mi casa. Entonces, es como nos decía mi padre, a mi hermana y a mí, él siempre nos decía que cuando él no estuviera, que estuviéramos atentas, que siempre iba a haber un mensaje. Carlos Páez, para nosotros, familia. Nosotros lo conocimos ya siendo familia, muy amigo de mi abuelo Juan Ángel, y muy amigo de mi viejo. Eso es lo que te podría decir desde chico. Él con mi abuelo Juan Ángel, que tenían, creo que la mantienen allá arriba, una relación de hermandad. Tanto mi abuelo como mis tíos abuelos lo conocieron a él cuando él estaba dibujando el cementerio central acá arriba, Gonzalo Ramírez y Yaguarón. Se arrimaron a él viendo qué es lo que estaba haciendo este joven que estaba dibujándose el cementerio, y lo invitaron a que dibujaran, que él vaya a dibujar su casa. Justamente la casa de mi abuelo, la casa de mis tíos abuelos, era el conventillo medio mundo. Y Carlos siempre decía que una vez que entró ahí no se fue más. Fantasías africanas por el centenario del nacimiento de Carlos Páez Vilaró es una muestra que estamos haciendo con el curador de la exposición, que es Manuel Neves, que lo invitamos a curar, con una colaboración muy estrecha con el Museo Casa Pueblo. Prácticamente todas las obras que se están exhibiendo son de la colección de Páez Vilaró, de la familia, además de otros coleccionistas privados. Y esta colección especialmente de los 100 años tiene que ver con un Carlos Páez Vilaró quizás diferente al que estamos acostumbrados a ver, porque es el Carlos Páez Vilaró en su relación con África. Carlos Páez Vilaró a principios de los años 60, mientras que los demás artistas en Uruguay estaban seducidos o deslumbrados por las vanguardias europeas y norteamericanas después de la Segunda Guerra Mundial, Carlos Páez Vilaró mira a África. Y no solo mira a África, él tenía un vínculo importante con la pintura de Figari cuando tenía su taller en el medio mundo, no solo mira a África, sino que viaja a África. Y viaja a África y realiza murales en África, en Chad, en Mali, en Camerún, expone en Angola, estamos hablando de principios de los años 60. Y esas raíces africanas, esa cultura africana, la traslada a América. Y muchas veces no se tiene en cuenta, porque es multidimensional la figura de Carlos Páez Vilaró. Hay un Carlos Páez Vilaró, que obviamente lo más común es que se lo vincule con Casapuelo, quizás su gran obra, y como escritor, como poeta, como ceramista, como pintor, como cineasta. Pero hay un Carlos Páez Vilaró, que nosotros detectamos desde el museo, y por eso la muestra Fantasías Africanas, que es fundamental en la segunda mitad, en el arte producido en el Uruguay, en la segunda mitad del siglo XX. Y tiene una característica muy especial, porque empieza a ser él, como personaje público, también el prototipo de artista contemporáneo. Él, y luego su obra. Pero esta obra era menos conocida y creíamos con Manuel que era muy buena cosa en el marco de los 100 años, donde hay varias exposiciones, varios eventos, mostrarla, exhibirla. Por eso las características de fantasías africanas. Más Zumba, Morena Tunga, de Catacumba, se ablanda y tumba, cuando el candomba es un mazandunga. Desde Casa de la Cultura, desde el gobierno de Maldonado, acá en Maldonado Capital, hemos colaborado justamente con el taller Casa Pueblo para realizar el montaje de esta muestra retrospectiva sobre Carlos Páez Vilaró, que abarca el periodo 1950-2014. Lo hacemos en el marco de la celebración del centenario del nacimiento del gran artista plástico uruguayo, más que nada convencido de la necesidad de que toda su obra pudiera ser mostrada, accesible a todos los vecinos, a los visitantes, y de alguna forma se cerrara ese círculo virtuoso que se da entre el creador y el público. La posibilidad de que se recorra esta muestra, se puedan observar parte de su genialidad creativa en las distintas manifestaciones, en la pintura, en el collage, en la cerámica, nos permite de alguna forma acercarnos con una mirada distinta a todo su proceso evolutivo, estético. Es posible, recorriendo la obra, encontrarse con distintas manifestaciones de las distintas épocas en las que él va recogiendo la influencia de los grandes pintores del mundo, en el caso de Picasso, de Chirico, pero también la influencia de los artes o las manifestaciones artísticas más ancestrales de la costa atlántica de África, de Oceanía, de Nueva Guinea, de la Polinesia, que obviamente se recogen, se misturan, es un arte muy creativo, pero también es mucho mestizaje. Ese mestizaje se da justamente por las influencias, se da por los colores, se da por las distintas técnicas utilizadas por el artista, que de alguna forma nos permiten llegar a la conclusión de que toda su faz evolutiva está presente en esta muestra retrospectiva única, que de aquí el más seguirá circulando por otros lados, pero que nos permite acercarnos a Carlos Páez Vilaró, el vecino. Por otro lado, tenemos el aspecto, como lo dice Manuel Neves en su texto curatorial, Manuel Neves dice que Carlos Páez Vilaró quizás sea el muralista más importante, en un país donde hay grandes muralistas, todo el taller Torre García, el mismo Torre García, ustedes ven el monumento cósmico en el jardín, y quizás lo sea, por lo menos es uno de los muralistas, hay otro compañero del grupo de los ocho de Carlos, un grupo que tiene varias artigas, que es Miguel Ángel Pareja, que también tiene unos murales muy importantes, pero Carlos cultivó el mural, ¿y en qué sentido lo cultivó? Al igual que Torre García y los alumnos de la escuela, como una forma de democratizar el arte, de sacar el arte a la calle, de romper con la pintura del caballete, que solo algunos podían tenerla en sus casas, los que podían pagarla, y él saca el arte a la calle. Esa es una característica muy importante de Carlos Páez Vilaró, que hace un arte popular, no por el poco rigor, sino de una obra con un rigor muy importante, sino por la posibilidad de sacarla a la calle a través de los murales. También uno de los temas fundamentales de Carlos de los murales es la cultura afro de nuestro país, en el cual él perteneció, no se vinculó, perteneció toda su vida, y ahí vemos el homenaje además con Gualdemar Cachilasilva, con su gran amigo y con lo que es ahora Cuaraim 1080, que por otro lado nos acompañaron en la inauguración, porque hay una relación muy estrecha entre la familia de Páez Vilaró y Los Silva. Entonces, creo que si hay que resumir en pocas palabras la obra de Carlos, tenemos un artista moderno, que se traslada con facilidad a la contemporaneidad, por su forma de ser, como personaje público, pero además por esa generosidad en crear una obra que puedan disfrutar todos y no solamente algunos, ya sea por Casa Pueblo o los murales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!